Música Me da mucho gusto encontrarme a todos, a muchas caras conocidas, compañeros todos, saben que muchos años yo fui parte del gremio, y se lo digo con mucho orgullo, porque es realmente lo que en muchos sentidos me hace estar también en estos lugares. Y lo digo con respeto, y respeto por supuesto la labor de todos y cada uno de ustedes. Primero, agradecerle la confianza a mi amigo, el presidente municipal José Juan Espinosa, agradecerle el hecho de que en un servidor se haya fijado en tener esta responsabilidad importantísima dentro del municipio de San Pedro de Ochoa Dura. Segundo, comentarles que por supuesto soy amigo de Banco Rito, y agradezco su confianza, su talento, su profesionalismo, y estoy seguro que vamos a ser un gran equipo, esto no me queda la menor duda, lo hemos sido ya, desde hace mucho tiempo. Agradezco a todos los que trabajan en el ayuntamiento de San Pedro de Ochoa Dura también, porque a muchos de ellos los conozco, a Nacho Molina como secretario general, hoy presente aquí, y evidentemente a todos. Tengo una radiografía muy clara de lo que es el municipio de San Pedro de Ochoa Dura. Bien lo decía el presidente, tengo seis años viviendo ya en el municipio, independientemente de haberlo conocido desde hace mucho tiempo, en mi labor periodística y en mi paso por la política. Bueno, tengo una radiografía muy clara de lo que a San Pedro le duele, de lo que hace falta, de lo que hay que seguir caminando, especialmente en las 13 puntos auxiliares, en donde también hay que decirlo, como en ninguna otra parte del Estado se les ha apoyado, por parte de la presidencia municipal que cabeza José Juan Espinosa. Desde los barrios, ni qué decir, tenemos contacto con los mayordomos, con los fiscales, en el respeto a todas estas tradiciones, sus costumbres y cuestiones que nos caracterizan a todos los que vivimos en esta hermosa Cholume.